Para Rosario Nuestro es un gusto tener este tipo de entrevistas con una personalidad del mundo de la arquitectura como el arquitecto Mario Corea, un amigo, amigos de amigos, entrañables. Y bueno, surgió la espontaneidad de un encuentro en una de sus tantas visitas a la ciudad y surgió la idea de por qué no tener una charla en el espacio de Rosario Nuestro referido a la arquitectura. Yo tengo bastantes años y bastantes tablas de hablar y de conferencias en inglés y en castellano. No es una cosa nueva, pero ayer estaba emocionado, me costó empezar. Yo sigo siendo rosarino y cuando me preguntan si querés soy, como me dicen ahora, el rosarino catalán porque llevo 40 años en Cataluña, pero siempre primero rosarino y después lo que quieras. Y bueno, pasé toda mi juventud, toda la etapa de estudiantes, después la etapa de la escuela de arquitectura y eso no se olvida nunca. Y entonces estoy muy contento de lo que pasó con el ECA, que fue el primero gran hospital que yo hago. Me toca hacerlo en Rosario. Yo a pesar de todo creo que he tenido suerte. Tuve todo el problema que hemos tenido todos los argentinos, pero yo he tenido suerte porque poder hacer el mejor y el primer hospital importante en Rosario, como rosarino, fue una cosa, se la debo a Hermes Wiener, porque fue Hermes el que me convocó para hacerlo. Seguramente si Hermes no hubiera estado en la intendencia no hubiera tenido esta oportunidad, pero se fueron atando estas cosas y al final entonces hoy festejar 10 años es como festejar el cumpleaños de un hijo o mío y con los amigos, compartir con la gente, con mis colaboradores. Ayer tuve un almuerzo con todos los colaboradores del equipo que hicimos en el ECA. Soy el, si querés, el miembro más viejo, pero la cosa es que la arquitectura la hace un equipo. Es decir, ya no hay más en el arquitecto solitario. Un equipo de arquitectos con otros arquitectos que te ayudan en la labor, con ingenieros que hacen instalaciones, con ingenieros que calculan la estructura, con el constructor que si está contra ti estás perdido. Es decir, con la colaboración muy importante del constructor. Es decir, una obra es una obra colectiva, que tengo la suerte de poder llevarla adelante, ser un poco el líder, si querés, pero como obra yo siempre la adjudico a todo el equipo. Y para mí estar ayer comiendo con todo el equipo de hace 20 años, porque el proyecto empezó en el 98, aunque ahora se cumplen 10 años de la inauguración, para mí son 20 años, fue realmente emocionante. No creo que haya muchas ciudades en todo el país que hayan mantenido la bandera de la salud pública como la sigue manteniendo Rosario. Y esa bandera de salud pública tiene que tener y se tiene que desarrollar en edificios, porque no sucede en cualquier lado. Y vos has sido prácticamente el arquitecto o el elemento fundamental para que esa salud pública se lleve a cabo en esos edificios. O sea, no es solamente el desarrollo de un edificio, sino que después una política que se trasladó primero en la ciudad de Rosario y después se trasladó en toda la provincia. Lo más importante que yo pude realizar en Santa Fe, junto con todo el equipo, es la idea de red. Lo más moderno ya ahora no es tener un hospital. Antes el hospital de mil camas era el Zoom. Hoy los hospitales no tienen que pasar de 250 camas, porque ya se empiezan a ser inmanejables. Y es preferible también no tener un gran hospital que reciba a todos, sino la red. Un paciente lo recibía en un centro de salud y su historia clínica te llega por ordenador de donde él ha estado y tú en función de eso lo puedes derivar a un hospital central o un hospital comarcal, según la gravedad, o lo atienden en el centro de salud. Eso mejora el estándar del servicio de salud de una población enorme. Barcelona a mí lo que me dio es la visión más avanzada, que no era solo de Barcelona, sino también venía de Inglaterra. Entonces se dio el caso de que yo empecé a trabajar en salud en Europa. El ECA se construye antes que otros hospitales en cosas, pero la idea, las teorías habían venido fundamentalmente del hospital evolutivo, el hospital que no está tan preocupado de crecer como de adaptarse permanentemente a los cambios tecnológicos y el hospital sistémico o sistema. Es decir, ya no era una cosa diseñada donde cada cosa era particular, sino que hay un sistema capaz de aceptar todos los usos. Esto es muy de Inglaterra y de Europa, de España. Entonces yo eso es lo que traigo a ECA. Para mí es una alegría que tiene que ver con los hospitales que he hecho también en Barcelona, y en Barcelona, en Reus, en Tarragona, en toda la provincia de Cataluña. Y he tenido hasta la suerte de hacer un hospital de este mismo tipo como el ECA en Ecuador. Es decir, que estoy por hacer la posibilidad de hacer uno en Chile. Es decir, que al final la experiencia de Rosario me ha hecho más internacional que la experiencia casi americana, porque Europa y América están cerca, pero también están muy lejos. Si yo lo hice en Rosario, lo puedo hacer en Perú. O lo puedo hacer, si lo hice en España, te dicen, sí, pero España, Europa, está tan lejos. En cambio, cuando lo digo, no, no, que lo hice en Santa Fe, Argentina. Entonces, hasta te da más credibilidad. No porque no te crean, sino como lo ven como muy lejano, según dónde. Y el hecho de haberlo hecho en Santa Fe me hace que lo vean como una cosa posible y real. Como la experiencia es Rosario y Santa Fe, me están llamando más por Rosarino y Santa Fe, y por la experiencia aquí que por mi experiencia en España. Aunque, si querés, la España, como Messi, ¿no? La España me da chapa, pero la experiencia es acá. La experiencia es Rosarino y Santa Fe. Es decir, que fueron una serie de circunstancias que se fueron dando. Y te digo, yo recuerdo con mucho placer y cariño el trabajo urbanístico, además del trabajo de hospitales. Porque la ciudad es la casa de todos. Y hay que trabajar en la ciudad y mantener la calidad urbana, porque es la casa de todos. Espero que no se pare esa actividad de ir mejorando cada día más. Ahora sé que hay muchos problemas de otro tipo, pero yo creo que los vamos a superar. Gracias.